Música Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien 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 Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué tal si vemos una película? Sí, una película Pero ya mismo comienza el programa No, aún falta Sí, falta ¿Y qué película vamos a ver? Una película buena Así como les gusta a ustedes Ochentera ¿Qué? ¿No les gusta la película ochentera? Y además te quedas dormido ¿Yo dormido? Que me quedo dormido, dice Si hasta roncas ¿Yo? Van a ver que con esta película no me quedo dormido Se los prometo Vamos a ver Chicos, tomen sus posiciones Vamos a abordar Uy Mira, este trae grandote ¿Quién me ha andado? Ya, no te quejes Agradece que te tomaron en cuenta Ya, ya Mira, eh Va a tener guante Ya, ya, ya Ya Uy Uy Esta navegota que me ha andado ¿Qué pasó aquí? No está haciendo los pedales al canso Mira, a ver Yo no sé nada Vaya, reclame a la producción Ellos inscribieron el libreto Abusan porque soy pequeño Hola chicos Ya veo que se están conectando de a poquito Porque aquí estamos Hashtag Rubí en el espacio Hashtag Garaje espacial Hashtag nos vemos pronto Porque también Hashtag mamita no sea ridícula Tenemos una guerra Pero ¿Por qué me está gritando? Así que por favor Padrino, pero mire Dame para acá No, mi padre Padrino, nada Así de hasta de su Pero es que usted no sabe con quién está hablando Ni siquiera se imagina usted Quién es mi padrino Vas a ver que te voy a acusar con mi padrino Es que tú no sabes quién es mi padrino Espérate nomás Jurada te la tengo Por supuesto ¿Y ustedes también están listos? Por supuesto Que estamos listos Estudos Pregúntale al machi Una vez de ser un poco pedido Claro que estamos listos Ahora sí también Salúdamelo al libreto Así es Ciudadano de mi ciudad También estoy listo Pero salúdamelo a la niña Cintia Que está haciendo las cosas bien ¿Esa ahí te pasa? Sí Estamos listos Me dolió A ver señor Apúrese, apúrese Tenemos una guerra que ganar Muévala, muévala, muévala A ver mijito A mí no me estés apurando Tú sabes quién soy yo La esposa del protagonista ¿Verdad amor? ¿Qué estás haciendo ridículo? Sácate esa peluca ¿Qué te crees? Lucas Guy Walker Oye Déjame ser feliz una vez en mi vida Por favor Quiero ser colorado ¿Colorado? Sácate ¿Sabes qué se hace todo? No, no, no ¿Qué es pegar? Ya tenemos una guerra que ganar Señor Por favor Echa fuego Señor Esas naves Pero no estas Por favor Ese imperio es malito Me quiere quitar los chochitos Padre imagínate El cuisito asado es aquí Para mí Comandante Estamos listos Ya estamos en tiempo real Eso no va Eso no va Chicos ¿Están listos? No, no, no Güell Stop Stop Pero si falta el guambra ¿Dónde vamos a ir sin el guambra? Por favor Déjenme orar Estos monos Que no me dejan orar Padre Por favor Bendice estas naves Ya no sé qué más decir ya Vamos Vamos Pablo Pablo está ahí Pablo Me descubrieron Naño Lo que pasa Que me estoy comiendo Un cebollado De Abraham y Daniel Un cebollado Estufo Por Dios Que está monstruo Ñaña Chicos Ya dejen de jugar Y despeguen La estrella de la competencia Se está acercando Un Sí Vamos Unidades Repórtense Rojo 5 Listo Rojo 3 Ready 5-3 5-3 Estamos listos Listo y en posición Rojo 4 Lista Rojo 1 Listo Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Por así como hacemos Juego Juego Llame a los bomberos Hombre Seguire un poco Peñarito Lle No más Por Dios Yo no sé qué hacer Hijo Por Dios Omar 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 no me consenta Pablo 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 Estoy perdiendo Todo mi equipo Alfredo Tranquilízate Has perdido Todo tu equipo Pero tú eres Nuestra última esperanza Recuerda La fuerza Está contigo Qué fuerza Ni qué fuerza Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Al toro Se lo coge Por los cuernos No más Espera, espera Tengo algo muy importante que decirte ¿Has sido tú? ¿Qué crees? Que no te he visto Ya, pórtate serio Ñañito, no me mates, por favor Yo soy tu fan Siempre he querido pertenecer al staff de Garage Record ¿Me vas a decir la verdad? ¿Quién te envió? Te lo voy a decir Ahorita te lo digo Ahorita te lo digo Ya, ya, mira ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Etrego! ¿Qué pasó? ¿La película? La película terminó hace rato Presta para acá Mejor veamos el programa ¡Sí, el programa! Garage Records ¡Sí, el programa 3